Raúl Zaleot, amigas y amigos, Churio Ordínez, muy buenas, ¿qué tal estamos? Nos estamos acercando a estas casas con diferentes dinámicas y hoy lo vamos a hacer con un concurso. Y para ello cuento con tres buenas amigas que van a hacer un campeonato bastante peculiar. Vamos a saber sus conocimientos en relación al séptimo arte, pero primero los voy a saludar. Marta Cardona, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas tardes, muy bien, con ganas de ganar a Nerea y a Claudia. Es una manera importante de empezar, así que voy a saludar también a las personas que ha mencionado Nerea. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, bueno, aquí estamos, con ganas de jugar, a ver si Marta es capaz de ganarme. Y vamos a saludar también a la defensa de Alcalá de Guadaira, Claudia. Claudia, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, también con ganas de ver qué para esta partida. Lamentablemente estamos metidos en casa y una de las opciones de estar en casa es leer libros, pero me imagino también ver series, ver películas. Claudia, ¿has invertido algo de tiempo en eso? Sí, 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 la verdad que bastante tiempo en eso he invertido porque, bueno, al final estamos en casa y el tiempo que no estoy entrenando, pues o lees o ves series y películas y la verdad que me gustan mucho las series y he visto varias en esta cuarentena. Perfecto, eso lo vamos a ver en el concurso, así que, Claudia, muchísima suerte. Nerea, me he enterado que estos tres días has estado leyendo mucho, sobre todo en relación a cine, series, me parece que ha sido una constante, ¿no? Bastante tengo con estudiar lo que tengo que estudiar todo para leer, ¿no? Pero bueno, es verdad que algunas series sí he visto y eso me gusta más que leer, pero bueno, algo ya haré, tú tranquilo. Perfecto, muy bien, y salvamos a Marta. Marta, tú también, el séptimo arte, cuando salgamos todos de casa, una de las opciones me imagino que será ir al cine, entre otras, series, películas, tú también has invertido algo de tiempo. Primero quiero decir que las excusas aparte, o sea, estudiar no sé qué, no sé cuántas, eso son excusas, porque, bah, excusas, fuera, fuera, fuera. Todos tenemos que estudiar y todos vemos series y películas. Sí, nos gusta. Muy bien, pues Marta, Nerea y Claudia, muchísima suerte y en breve, en nada, en un plis plas, empezamos. ¡Suerte! ¡Ánimo! Gracias. ¡Suerte a todas! Bueno, chicas, estamos preparadas, intuyo que sí, por lo tanto, hoy participan Marta, Nerea y Claudia, Claudia, Nerea, Marta, las tres, muchísima suerte y empezamos con nuestro concurso. Ahí está, vamos con la primera pregunta. Tenemos el tema de series y cine. Ahí empezó la primera pregunta. ¿Qué película o no? ¿Su último Oscar? ¿Su último Oscar? Vamos a ver, tenemos Joker, tenemos Parásitos, tenemos el Inlander, tenemos Mujercitas. ¿En serio? ¿Quién ha acentado? Nadie. Vamos con la segunda, ahí está, ese es el ranking. Vamos con la segunda pregunta. Escribe su nombre de fila en la serie Friends, una serie que nos ha acompañado durante muchas ediciones. Pues yo lo he visto en mi vida, Julio. Que yo no sé cuáles. Tenemos la cuenta atrás. Quedan en estos momentos unos 10. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ánimo Marta, ánimo Nerea, opa Claudia. Si no sabes el nombre, no escribes nada, ¿no? Yo me lo he inventado. Uno con uno, yo me lo he inventado también. Yo no sé quién es ese. Me he puesto Armando Fon. Ahí está, sigue el ranking, liderado por Marta, Nerea y Claudia. Y vamos a ir a por la siguiente pregunta, es la tercera. Aparece en pantalla. ¿Cuántas películas hay de la saga Star Wars? Tenemos diferentes opciones, 11, 9, 3 o 7. Vamos a ver, la saga Star Wars, que tiene muchos seguidores. No, 3, 6, 9, 11. Eran 9 más concretamente. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, sigue el ranking, liderada por Marta. Y Han Solo, Han Solo y las otras no entran. Vamos con la cuarta pregunta, ahí está. Ordena de mayor a menor, serie con más capítulos. Ordena de mayor a menor, serie con más capítulos. Tenemos todavía 50 segundos, ¿eh? Tranquilas. Tenemos Goenkale, tenemos Juegos de Tronos, Los Simpsons. Bueno, hay diferentes opciones. Los tenéis que ordenar. Perdona, la cuarta, ¿qué pone? En la verde. Que nos voy a contar. David, ¿eh? Quita las pantallas, que se pueden quitar. Ostras, madre mía. La Big Ben, tenemos Goenkale, tenemos Juego de Tronos, tenemos Los Simpsons. Y los tenéis que ordenar. ¿Quién va al primero? ¿Quién va al segundo, tercero y cuarto? Recordamos, ordena de mayor a menor, serie con más capítulos. Vamos en la cuenta atrás, nos quedan 5 segundos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Liderada por Nerea. Toma la cabeza en este concurso. Seguida por Marta y Claudia, más concretamente. Estamos con la quinta pregunta. Ahí está la quinta pregunta. De este Cahoot de Chapel Quetat. Esta mítica película, secuencia, perdón, de Robin Williams, pertenece a qué película. Vamos a seguirla durante unos segundos. La primera opción es el indomable Will Hunting. Segundo es Good Morning Vietnam, el Club de los Poetas Muertos o Más Allá de los Sueños. Tranquila, todavía tenéis 40 segundos. Robin Williams, un magnífico actor. No tengo ni idea. Y cuatro opciones. Es Good Morning Vietnam, Más Allá de los Sueños, el Club de los Poetas Muertos. Marta, tú te vas a ver. Ahí está. Era el Club de los Poetas Muertos. Así es. Marta, ¿no? Venga, Marta. Ahí está. Todavía lidera la clasificación Nerea. Por lo tanto, hemos pasado el ecuador del concurso. Vamos el de Ajucha Pergueta. Y tenemos otra pregunta. Mel Gibson ganó el Oscar a Mejor Director por esta película. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Falso? ¿Verdadero? ¡Bien! Se va a quedar la pasión de Cristo. ¡Verdad! ¡Verdad! Ahí está. Claudia, recupera el liderato. Y estamos con la séptima pregunta. Esta es la séptima pregunta de Ajucha Pergueta. ¿Aquí en Olona y Cari García en este cartel? A ver, a ver, a ver. Aquí me suena, aquí me suena, aquí aquí me suena. Y me suena mucho. Esa es la más lenta, seguro. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Tienes que elegir una opción. Y vamos a ver cómo queda la clasificación. Sigue liderada por Claudia, seguido por Marta y Nerea. Estamos en la última champa del concurso. Son diez cuestiones, diez preguntas. Estamos en la número ocho. Y tenemos una nueva cuestión. Ganó el Goya y fue homenajeado en Anueta. Recibe el nombre... ¿Cómo se llamaba? ¡Ostras! ¡Guau! ¡Ay, amor! Ganó el Goya y fue homenajeado en Anueta. Un gran campeón. Un gran seguidor de la Real Sociedad. Su ídolo es Iliarra. Salió al campo acompañado por él. Y la verdad es que se vivió una jornada fantástica en aquella tarde en un Real de Arena. Ahí está. Ahí está el nombre. Jesús Vidal. Efectivamente, actor de la película Campeones. Una película que nos ha hecho llorar y llorar. No tiene puesto el nombre. No tiene puesto el nombre. No tiene puesto el nombre. No tiene puesto el nombre, naturalmente. Bueno, si la asociación lidera por Claudia, si irá por Marta y Nerea. Estamos en la novena cuestión, la novena pregunta. Desde Cajucha Pergueta. Las tres series favoritas de Mariaso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Élite, Juego de Tronos y Bertimbad. ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Venga, Nere! ¡Nerea! ¡Ay, parte con ventaja! ¡Ay, parte con ventaja! Estamos en la última cuestión, la última pregunta. Y esta es la pregunta. ¡Atentos! Me parece que esa persona suena. ¿Qué dice Gonzalo Arconada a continuación? ¡Joder! ¡Toma! ¡Joder! ¡Y una mierda! En aquella charla que tuvisteis antes de la final de Granada. Y bueno, la vencedora es... ¡Vamos, hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está Nerea! ¡Ensa Aguirre! ¡Golionac, Nerea! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Marta! ¡Felicidades también a Claudia! En este... ¡Cajut! ¡Chapel, qué tal! Le ha salvado lo de Sun, que lo sepáis que le ha salvado lo de Sun. Yo ya estaba emocionada, pensaba que ha ganado ahí tú, pero no. ¡Va! ¡Genial! Habéis estado genial. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.